¿Por qué es importante que las empresas trabajen por la sostenibilidad? Tenemos que trabajar por ese mismo fin, nosotros desde el hospital hemos buscado herramientas y contamos con un hospital en centros especializados que es un hospital verde con el fin de que todo se trabaje en armonía con el cuadro del medio ambiente. No solamente las empresas sino el mundo en general tiene que pensar en cómo sostener el planeta, el planeta viene en un deterioro gracias a nosotros, a la actividad de nosotros los seres humanos y por eso las empresas tenemos que aportar nuestro granito de arena. Nosotros venimos conservando el paisaje y la contribución en oxígeno, estamos pensando en una siembra masiva de árboles en todas nuestras 55 hectáreas. Cuando se habla de sostenibilidad se habla de tres componentes que son el componente ambiental, el componente social y el componente económico, por tanto cuando una empresa implementa acciones tendientes a la sostenibilidad está por un lado mejorando el ambiente laboral de su empresa, garantizando la salud de sus trabajadores, garantizando un ambiente sano y seguro en todos los sentidos. En el tema ambiental está disminuyendo el consumo de recursos, está aportando a un ambiente mejor para la comunidad en la cual está, para el territorio en el cual está ubicada. Gracias.